Atención Uruguay, en instantes más de 70 emisoras de televisión, cable y radio de todo el país se unen a Subrayado. La justicia y la policía preparan nuevos operativos contra la corrupción en la aduana. Habrá nuevos allanamientos y detenciones a fin de mes. Gobierno creó comisión para recibir denuncias sobre irregularidad.